¿Qué es la infección urinaria? Precisamente, porque la anatomía femenina lo favorece, pasan al tracto urinario. El primer órgano con el que se encuentran es la vejiga, por lo tanto, la infección urinaria más frecuente es la que afecta a la vejiga, comúnmente denominada por cistitis. Pero también puede subir a las zonas altas y producir una pilonefritis, y es cuando afecta al riñón, que es una situación más grave. ¿Cómo lo podemos identificar este tipo de problema? Pues la mujer lo identifica muy fácil, porque aquella que lo ha tenido muchas veces se lo sabe. Y sabe que un día empieza con un escozor al orinar, con una sensación de aumento de la frecuencia con la que tiene que ir al lavabo, con un desazón y un ardor a nivel de genitales, de la uretra, con un dolor en la zona baja del abdomen, y en ocasiones puede tener incluso un dolor lumbar. No tiene fiebre, pero puede acusar a veces con una febrícula. Se asusta mucho cuando, además de todo esto, ve cierta cantidad de sangre en la orina, lo que llamamos una hematuria, que no debe asustarle, pero que muchas veces va acompañado. Como ella sabe que está provocado por una bacteria, que normalmente es por bacterias las que producen este tipo de problemas, empieza a tomar antibióticos. Y ahí empieza nuestro mayor problema, porque lo fundamental para esto es la prevención. Es decir, está en relación con la vida sexual habitualmente, entonces en ocasiones tiene que saber que tener la vejiga antes y después vacía de las relaciones sexuales es bueno, tiene que conocer que hay que beber el litro y medio o dos litros de agua al día siempre, y tiene que saber que tiene que tener una buena dinámica miccional, es decir, una micción cada dos, tres horas, como mucho, intentando vaciar completamente la vejiga. Además de todo esto, en aquella mujer que catalogamos los urólogos, que es una tendencia a tener infecciones de repetición, no debe tomar antibióticos sin tener un cultivo previo. Y en ocasiones, pues esto sucede, o se puede hacer de manera fácil y en otras ocasiones es complicado. De ahí que tengamos en la consulta que orientar este tipo de problemas para evitar este tipo de circunstancias que son bastante frecuentes. Nuevas actuaciones que tenemos ahora mismo para intentar evitar esta situación, aparte de recordar a cada mujer cuando esto ocurre, que esta serie de estilo de vida lo tiene que mantener toda su vida, sobre todo la ingesta abundante de líquidos, pues tenemos ciertas sustancias, complementos alimenticios basados en la demanosa, en los productos que llevan los arándanos y las vacunas, que les van a ayudar a no tener estos procesos de repetición. No quiero olvidarme de que los hombres también tienen frecuentemente infecciones urinarias. No son tan frecuentes, pero las bacterias también pueden, por la misma vía, desde la zona del intestino donde viven, pueden llegar al tracto urinario. Y en este caso no es la vejiga la más frecuente, sino la próstata la que se suele afectar y el testículo, sufriendo prostatitis y sufriendo orquitis. Pero me quedaré con que la infección urinaria del tracto urinario inferior, que es la que he comentado, es mucho más frecuente en la mujer y que existen medidas que debe de conocer para evitar en lo posible la aparición de estos cuadros.